Hola amigos de Darío Noticias, les saluda Wilmer Madrigal y esto es Aquí Estamos. Hoy vamos a compartir con ustedes la historia de Carelli de la Vega, mejor conocida como Lady Vulgarazza. Todo el mundo debe saber quién es, ¿verdad? Un personaje icónico de esta lucha azul y blanco también, quien a través de sus redes sociales ha podido expresar todo su descontento en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hoy vamos a conocer un poquito más acerca de Carelli a través de ese personaje y no solo eso, sino los sueños, las metas y los anhelos que Carelli tiene. Hola Carelli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy bien, gracias a Dios, chicos. Muchas gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias a todos los periodistas independientes que están pendientes de la vida de Carelli de la Vega o Lady la Vulgarazza. Bueno, estoy súper del éxito. Es para mí un placer estar con ustedes. Gracias, 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 Carelli. Y sí, gracias por el tiempo. También sabemos que la vida que estás viviendo ahorita es un poco agitada, ¿verdad? En tu día a día, en lo que estás haciendo, en tu trabajo, para poder sobrevivir y todo lo que estás haciendo realmente. Desde ya te agradecemos este espacio. Y queremos iniciarte una vez. Contarnos primero cómo nace el personaje Lady la Vulgarazza. Mira, fíjate que el personaje nació en el 2015. Nosotros grabamos el primer video, grabé el primer video en el 2015, pero en aquella época yo no quería que el video saliera a la luz porque el video era bastante vulgar, bastante con palabras fuertes, con palabras o cenas muy elevadas de tono. Y la grabé con unos amigos, miré la rama, entonces dije yo me voy a enganchar y me comencé a columpiar en la rama y uno de los chicos que estaba con nosotros comenzó a grabar. Y entonces comencé a cantar una música versión vulgar, comencé. En esa época estaba saliendo una chica, yo creo que es magenta, salió con una palabra que tenían que enviar y era el 2202. Y entonces dije yo, o sea, lo cambié por enviar la palabra mamar al 2202. Canté una música de banda totalmente vulgar. Igual estaba una muchacha que estábamos pregando, estábamos ahí pasándola bien, era un domingo. Y entonces yo le decía muchas cosas vulgar y entonces comenzamos a hacer ese video. El chico comenzó a grabar. Luego después de 15 años, después de 2015, en el 2017, sale el primer video que le roban el teléfono al muchacho y ese video se vuelve viral. Yo no sabía, yo no sabía que ese video estaba corriendo por las redes sociales, ¿me entiendes? Pero una vez yo fui, un domingo fui al palacio allá en Nicaragua y la gente me quedaba viendo. Y yo decía, ¿por qué me queda viendo tanta la gente? ¿Será que miraron un payaso? Porque nosotros cada vez que la gente nos ve y nos voltea a ver así como raro, como nos quiere ver, entonces nosotros como que decimos, ¿por qué me queda viendo? ¿Se le perdió una igualita? O como, iba con otro amigo y me dice, mi amigo ya me había hecho un comentario, pero yo el comentario no le puse tanta importancia, ¿me entiendes? Entonces cuando yo salgo y veo todo eso, entonces yo le pregunto al muchacho, ¿por qué me quedan viendo la gente? ¿Por qué me queda viendo? Es que yo te dije que el video está corriendo en las redes sociales, donde voy a salir. Entonces me acordé del video y cuando llegué a casa veo y busco el video, yo no tenía teléfono para esa época, no tenía teléfono, porque en esa época yo estaba pasando, o sea, estaba más chavalo, estaba pasando por una situación bastante precaria, con la parte de dinero, con la parte de finanzas, y entonces voy y veo que tiene un gran impacto el video, toda la gente, toda Nicaragua estaba viendo el video, lo habían compartido casi 7 millones de personas, y entonces yo comencé como que, digo yo, wow, digo yo, pero, o sea, llamo al chico que grabó el video y le dije, ¿por qué subiste ese video? Te dije que no lo subieras porque era muy vulgar, ya. Pero luego, ahí todavía no había nacido el personaje, el personaje saldió, a los tres días yo miré que le decían Lady Vulgaraza, entonces yo dije, para que se escuche más corriente y para que se mire más de calle, más de barrio, digo yo, voy a poner Lady La Vulgaraza. Entonces, desde entonces, dije yo después, mis sueños, uno de mis sueños, una de mis metas, cuando era más chaval, era ser periodista, estudiar periodismo, estudiar comunicación, esos eran mis planes, pero lamentablemente la pobreza que nosotros vivíamos era muy grande, porque mi mamá salía a vender, y mi mamá tenía que caminar casi dos kilómetros para poder vender cajetas. Mi mamá era una madre soltera, no tenía ayuda de nadie, mi papá no nos ayudaba, entonces mi mamá tenía que sacarnos adelante a mí y a mis hermanos. Entonces, cuando yo fui agarrando como más fuerza, como cuando ya tenía 15 años, me comencé a dejar de crecer el cabello, ya en el colegio ya no me aceptaban con el cabello largo, y la discriminación era más elevada, más grande para mi persona, porque comencé a la transición de ser una chica trans en el 2013, me he visto por primera vez de mujer, y me gustó, me encantó, siempre me soñé con estar en las pasarelas, con estar en certámenes de belleza, siempre soñé con estar en un medio de comunicación, yo miraba a todas las chicas de Canal 10, y yo hasta me ponía remedadas, y yo decía, yo quiero ser como ellas, yo quiero ser... Pero lamentablemente, por cosas de la vida y por cosas del destino, tuve que buscar cómo trabajar, tuve como que salir adelante, no teníamos a veces ni qué comer, no teníamos a veces ni qué ponernos, a veces llegaban las 24, los 31, y nosotros no teníamos absolutamente qué poner, y esto pasó por mucho tiempo, y nosotros mirábamos a los chicos, a los muchachos, que se ponían ropa nueva a los 24, los 31, y nosotros no podíamos, nosotros mirábamos televisión, porque íbamos donde el vecino, el vecino nos trataba mal, el vecino apagaba el televisor cuando se le daba la gana, y pues cuando llega esto de los videos, mi vida cambia, porque comienzo a generar ingresos, comienzo a generar ingresos, estuve cinco años en la prostitución, yo ya hablaba anteriormente en unas otras entrevistas, yo trabajé cinco años en la prostitución, un camino bastante difícil, un camino bastante amargo, un trago amargo que no se lo recomiendo, ni se lo deseo a nadie, ojalá nadie podría pasar por este camino de la prostitución, recibí golpista, violada, fui casi, una vez casi me asesina, y luego cuando yo salí en el 2017, dejé la vida de la prostitución, ya no seguí en esta vida de esta prostitución, pero ya mis sueños estaban trucados, ya mis sueños estaban trucados, entonces dije yo, bueno, no fui periodista, pero voy a comenzar a hacer videos, me encanta hacer videos, y entonces comencé a realizar videos, diferentes videos, y se ha hecho colaboraciones con algunos artistas, con algunas personas del medio, y ha sido un impacto y una llegada hacia la vida, y hacia las personas que me ven, que me siguen, y que me han demostrado que los sueños se cumplen, que los sueños se pueden llegar a realizar, cada vez y cuando seas una persona de bien, seas una persona coherente, que seas una persona que está puesta los pies sobre la tierra, que no tiene filtro, que no tiene cómo inventar otra cosa para que la gente la quiera, para que la gente la acepte, no tengo por qué contarle cuentos o historias, que ni yo misma me la creo, soy auténtica, soy una persona que no me gusta hacer copias, siempre he dicho, y siempre me he hecho, y he puesto en práctica esta palabra, que las copias no pegan, que las copias no pegan, uno tiene que ser auténtico, y pues gracias a los videos, estoy en una posición, porque yo lo veo de esta manera, la gente donde me paro, la gente donde yo estoy, la gente me ve, la gente me saluda, de la gente, o sea, nunca pensé llegar hasta tantas miles y miles de personas que me ven, y pues acá estoy, ha sido bastante difícil, ha sido bastante duro, gracias a Dios, hemos salido de esta situación tan precaria que nosotros vivíamos, y cada vez me acuerdo, y cada vez que me acuerdo, me da como nostalgia saber que estuve en el camino, de la necesidad, estuve en el camino de no tener a veces ni que comer, porque mi mamá a veces no vendía, y hoy pues, gracias a Dios, estoy regresándole a mi mamá, todo lo que ella un día me dio. Sí, qué bien, Karen, y realmente nos alegra que hayas prosperado un montón, tu historia es bastante impactante, todo lo que nos mencionas, es duro realmente, pero también conocemos ese lado de tu corazón tan grande que tenés, porque sabemos, vos vivías en Managua, ¿verdad? En uno de los asentamientos allá en Managua, y a pesar de las limitancias que vos tenías como persona y como familia, lograste abrir un comedor infantil para poder apoyar a los niños de esa comunidad, contándonos cómo nace esa necesidad de abrirlo y de poder ayudar a estos niños, que realmente fue una gran bendición, nosotros pudimos ver fotografías, pudimos ver videos donde los niños llegaban a alimentarnos, a alimentarse, contanos un poquito sobre esto. Mira, vuelvo al punto de que te digo de que nosotros éramos bastante pobres, no teníamos ni qué comer, a veces nosotros llegábamos de la casa, de la colega, llegábamos a la casa y no había almuerzo, teníamos que esperar a que mi mamá llegara, mi hermana mayor siempre apoyándonos y todo eso, pero tú sabes que es triste cuando un niño o cuando un joven llega a estudiar y llega con aquella hambre, con aquel deseo de llegar a su casa para poder comer. Entonces yo decía y me repetía, Señor, cuando yo sea grande y tenga dinero y tenga posibilidades de poder ayudar a los demás, lo voy a hacer. Y Señor, no te pido mucho ni te pido riqueza, sino lo suficiente para poder salir adelante, lo suficiente para poder darle a aquel necesitado que en realidad vive en una situación. Y en mi barrio hay mucha necesidad, hay mucha precariedad, niños que caminan en los sanjones buscando botellas para poder sobrevivir, niños que en su casa llegan del colegio y no tienen que comer. Y entonces en el 2000, en el pelo de la pandemia, en el pelo de la pandemia, estaba enferma, yo iba a vender, porque yo después me tiré a la vendida, yo soy una mujer trans que ha trabajado de todo, vendiendo lotos, vendiendo cajetas, vendiendo turrones, vendiendo calzones, vendiendo bóxer, vendiendo brasieles. Y yo soy una persona, me creo una persona bastante luchadora, bastante chingona, como muchos dicen. Y la verdad es que durante la pandemia, alguien me compra la venta de las donas, y sobró plata, porque esa vez me mandaron 100 dólares, y sobró plata. Y dije yo, las donas las regalé a los niños, las donas se las regalé a la gente. Y entonces después dije yo, pero sobró plata, entonces lo que voy a hacer, voy a hacer 50 platos de comida, digo yo, para regalarle a los niños que en realidad necesitan. Y empezamos con 50 niños, comenzamos con 50 niños. Nosotros, y te digo nosotros, porque mi familia también fue, fue parte de este proceso, de esta labor humanitaria tan bonita durante dos años, durante estos dos años que estuvimos, hicimos la pandemia, nosotros llegamos a regalar más de 200 útiles escolar, paquetes de útiles escolares, más de 200 paquetes de juguete para los niños y niñas. Llegamos a celebrar el día del niño con piñata, brinca-brincas y todo. Y cada vez que los niños se reían, cada vez que los niños llegaban, me sentía tan, tan alegre y tan satisfecha de decir, wow, sí, señor, gracias, porque sí he podido y porque sigo haciendo lo que en realidad, realmente yo he querido hacer y sé que voy a lograr las metas y los propósitos algún día, porque sé que tú me vas a ayudar. Soy muy creyente en Dios, soy muy creyente en Dios, creo en Dios, estoy firmemente con mi creencia. Entonces, llegamos a los niños, en mi comunidad soy la primera chica trans, en Pochocuapé soy la primera mujer trans que se viste de mujer, que dice, yo soy esta y le voy a demostrar al mundo y a todo el barrio que yo soy esta. Y fui la primera y sigo siendo la primera chica trans que se viste de mujer y que llega a una zona rural como Pochocuapé imponiendo mi respeto, imponiendo que yo tengo derechos, los mismos derechos que cada uno les corresponde. También, dándome a respetar, dándome a querer y pues la verdad es que lo que he hecho, lo he hecho con todo el corazón, lo he hecho con todo el amor del mundo, siempre recordando mi infancia, recordando que yo también he pasado muchas necesidades y he pasado mucha precariedad los niños cada vez que llegan. Y sabes, hoy que estoy acá, mi mamá una vez me llama y me dice, mira, es que han venido los niños y han dicho que si vas a regalar juguete, que si vas a dar juguete. Y entonces, tú sabes que hoy en Nicaragua la situación está más difícil, más complicada con el tema de la ONG, porque el gobierno les ha quitado lo que es la... la jurisdicción les ha quitado todo y es lamentable pues lo que está pasando en Nicaragua, es lamentable la precariedad, la pobreza y todo lo que ven. Y sin embargo, esto, como te dije, me ha costado mucho esfuerzo, me ha costado mucha discriminación, a veces hasta la misma comunidad, hasta la misma diversidad sexual se pone y me tira y me dice, pero simplemente lo que yo le digo, que los caminos que yo he pisado, donde yo me he sentado, donde yo me he parado y donde yo he comido, no va a comer absolutamente nadie, porque solo yo, solo yo sé cómo he llegado hasta donde estoy y me da muchísimo gusto ser quien soy, porque me recuerdo que una vez dije yo, este, porque yo escuché esta palabra y dije yo, este, y la palabra decía, ¿sabes? no te preocupes cuando un dedo te señale, no te preocupes, porque detrás de este, de lo que te señala, van a haber 10 que se van a juntar para aplaudirte por lo que eres y por lo que sos y he dejado claro, creo yo que he dejado claro que el ser gay, el ser trans, este, no te limita a nada, o sea, simplemente tú eres quien eres, tienes que ser quien eres, no tienes por qué tener filtro, tú tienes que luchar por lo que eres y me da muchísimo gusto ser muy representante y ser uno de los representantes y exigir los derechos de la comunidad LGBT, me siento como que, como un ícono de la diversidad sexual, un ícono que ha dejado plasmado que nosotros, las chicas trans, las chicas de la comunidad, somos parte fundamental del desarrollo de un país. Sí, y que bien realmente que puedas ser quien sos, todos tenemos derecho a ser quien somos, a creer lo que queremos creer, por eso existe la libertad de pensamiento, la libertad de todo, ¿verdad? Y que bien realmente nos alegrar demasiado que puedas seguir desarrollándose, que puedas seguir creciendo como persona, como vos decís, la condición sexual de alguien no limita en absolutamente nada y mencionábamos anteriormente, el gran corazón que vos tenés, lo has sido testigo en Nicaragua entera, de hecho, a través de esos programas en los que vos has ayudado, útiles escolares, juguetes para los niños, comida, todo eso, la gente es testigo y por eso creo que te ha ganado el respeto y la admiración de muchos, de muchos nicaragüenses por la forma en la que ha actuado, pero también hay algo que no se puede dejar de mencionar y es lo que decía vos sobre la situación en Nicaragua, lamentablemente desde el 2018 sabemos que no se vive nada bien con las acciones del régimen en Nicaragua y producto de eso es que hoy vos te encontrás en Estados Unidos exiliada por su posición hacia las acciones del régimen, en muchas ocasiones vimos cómo la policía llegaba a sediar su casa, llegó a sediar incluso el comedor donde estaban los niños en actividades que estabas compartiendo y debido a eso tuviste que salir, saliste a Costa Rica y hoy te encontras en Estados Unidos, ¿cómo fue este proceso? ¿cómo sale Carey de Nicaragua? ¿por qué sale y tiene que llegar a Costa Rica y luego a Estados Unidos? Mira, desde que, desde el 2018 que comencé a denunciar todos los crímenes de las humanidades perpetrados por el régimen de Ortega Murillo y por denunciar todas las anomalías, las violentaciones de derechos que se vive en Nicaragua, las persecuciones, el hostigamiento, la detención de los presos y presas políticas que aún se encuentran más de 30 presos políticos en Nicaragua, hoy un sacerdote también es apresado y es llevado al banquillo de los acusados, es algo que nosotros, que las personas estamos demandando la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y seguimos exigiendo la liberación de todas y todos los presos políticos. Esto me generó irme a Costa Rica por la persecución, el hostigamiento, el acoso, los golpes, el maltrato que viví en Nicaragua, las persecuciones que la policía me perpetraba, el hostigamiento de personas afines al gobierno y sobre todo las amenazas de poder estar en un sistema penitenciario. Durante mi vida nunca he estado preso, nunca he estado preso, gracias a Dios. Siempre he tratado de comportarme lo más, lo más, lo más recto y siempre me he portado bien, nunca he visitado, pero ellos querían, querían que me callara, que no siguiera denunciando todas las anomalías que se vive en Nicaragua, aquellas posiciones que aún todavía siguen en Nicaragua, porque recordemos que todavía hay pobladores y hay población que se encuentra en Nicaragua y que se encuentran en la, y que siguen exigiendo la liberación de todas y todos los presos políticos y que también se sigue exigiendo justicia por los crímenes de las humanidades perpetradas por la policía, por el gobierno, por personas parapoliciales, personas afines al gobierno, aquellas violentaciones de derechos que día a día van creciendo en Nicaragua, seguimos demandando, seguimos demandando justicia y de Nicaragua. Esto me ha costado, pero tú sabes, hoy en día, hoy en día yo puedo ver que ellos no me hicieron un daño, porque la verdad es que el éxito, el éxito que yo he tenido, el impacto que yo he tenido, lo he vivido durante los países, cuando me fui para Costa Rica, miles de gente me conocía, hoy estoy en Estados Unidos abriéndome una nueva vida en la parte de los TikTok, de los YouTube, haciendo colaboraciones con muchas personas que están en este país y que se están abriendo puertas al, al, a llegar a hacer algo. Pero nunca, nunca me he olvidado que tengo una lucha, que tengo una, un deseo para Nicaragua y es que Nicaragua sea libre y es que haya justicia y democracia en Nicaragua, que haya justicia, que haya libertad para todas y todos los presos políticos que aún siguen en los sistemas penitenciarios en Nicaragua, sufriendo torturas, abuso y sobre todo violentaciones de derechos humanos que se vive en Nicaragua. Sigo exigiendo justicia por más de tres centenares de personas asesinadas por el régimen Ortega Uribe. No me van a callar, no me voy a rendir, voy a seguir en la lucha. Ellos saben que sigo en la lucha, que sigo con el dedo en el renglón para seguir denunciando todos los crímenes de esas humanidades perpetrados en el 2018 en Nicaragua. Así es, Kareli, y estamos conscientes de eso porque lo hemos visto a través de tus redes sociales que diga activa. Seguimos viendo que seguir denunciando y esto realmente se valora demasiado. Kareli, para ir finalizando esta entrevista, contarnos un poquito qué haces actualmente en Estados Unidos, a qué te están dedicando, cómo estás llevando tu vida allá, aparte de estar trabajando con videos, TikTok y eso, de qué manera también estás apoyándote económicamente, es decir, de qué estás trabajando y cómo está esa relación. Estoy trabajando ahorita en un hotel, estoy trabajando en un hotel, ya tengo seis meses de estar trabajando en este hotel, tengo seis meses de estar en este hotel trabajando, aparte trabajando con los videos, haciendo colaboraciones, sí, haciendo plata también con los videos porque este es un país subdesarrollado, este es un país donde hay muchas oportunidades y estas son las oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar y las tenemos que aprovechar correctamente, creo yo, de que cuando nosotros aprovechamos las oportunidades que nos da la vida, que nos da Dios y las aprovechamos para salir adelante, para poder cumplir nuestras metas, nuestros sueños, nuestros propósitos y ser aquella persona que nosotros siempre hemos soñado desde pequeño y para mí el cambio de país ha sido bastante difícil sobre todo pasar por México un país muy peligroso, un país donde miles de personas han fallecido a manos de criminales, a manos de asesinos, a manos de cualquier pandiguero que tuvieron accidentes, fueron secuestrados y yo como chiquitrán era un miedo, era un terror pasar por México porque yo decía ay que este señor que no me hagan nada porque es una preocupación que te dan y te pones a pensar muchas cosas y porque ves tantas cosas en este tiempo estaba pasando la noticia del joven que habían quemado por andar vendiendo café y pasa lo siguiente de que la persona que me iba a recibir en Estados Unidos me dijo no te puedo ayudar con plata, no puedo ayudarte con dinero, no te voy a recibir, entonces yo en ese preciso momento dije yo wow, estoy definitivamente no sé ni qué hacer, me encontraba en una situación bastante preocupante, estuve a punto de entregarme a migración en México para que me regresaran a Costa Rica, luego llamo a una amiga y me dice mira te voy a ayudar, te voy a regalar 800 dólares para que sigas el camino pero no te puedo recibir porque acabo de recibir a mi familia pero como nosotros o las personas que somos así ya llevamos nada bajo la manga y decimos ah, si este no nos resuelve nos resuelve este y así vamos probando y probando y entonces llamo a unos amigos y le digo mira, fíjate que así así está pasando y entonces ya tengo las cosas para llegar hasta el lugar donde me vayan a recibir pero no tengo quien me reciba y me dice bueno, vente y nosotros te recibimos acá y entonces es cuando yo llegué a Miami acá estoy estoy de pies estoy dándoles el mensaje a la comunidad LGBT de que todo todos nuestros sueños todos nuestros netas y nuestros propósitos podemos lograrlo cada vez y cuando no comportemos como debemos de comportar yo he estado en charlas acá con respecto a lo de la diversidad sexual exponiendo que ha crecido los asesinatos de crímenes de odio en Nicaragua hacia la comunidad demandamos que se respeten los derechos de la comunidad demando que se respeten y haciéndoles el llamado a esas a esas organizaciones que hoy están vinculadas con Ortega Murillo que hoy están vinculadas y están bailando al son que les están tocando y no en realidad se están haciendo algo por la comunidad le hago se les ha llamado que puedan que la solución la tienen en sus manos la solución está en sus manos el cobarde se alimenta del miedo de los más vulnerables bueno acá estoy gracias a Dios gracias a la gente que me ha apoyado acá estoy iniciando una nueva vida abriéndome paso ¿qué sabemos el día de hoy si soy una actriz de telenovela una actriz de película eso no lo sabemos en el camino eso se decide y pues la verdad el éxito para mí y gracias a toda la gente que ha estado detrás de lo que es el personaje de Lady La Vulcanosa así es y nunca sabemos ¿verdad? cuáles son los sueños y las metas que podemos cumplir al final Dios es quien decide dónde nos pone dónde nos lleva qué nos depara y realmente desde Darío TV Darío Noticias TV deseamos lo mejor de los éxitos que puedas seguir cumpliendo tus sueños que puedas realmente establecerte bien en Estados Unidos que sigas haciendo colaboraciones y que sobre todo te vas llevando ese humor que llevas verdad a los nicaragüenses y a todas las personas que te ven a través de tus plataformas digitales Kareli muchísimas gracias por el tiempo muchísimas gracias quiero 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 hacer quiero hacer la última la última la última este el último comentario este la mayoría la mayoría de gente hoy hoy me dicen ah es que tú eres la mera patrona tú eres la mera patrona la mera la mera mera que hizo revolucionar Nicaragua que hizo Guya muchísimo y que sigue siendo Guya hoy hoy me pueden buscar en la plataforma de TikTok como la mera patrona Nicaragua porque realmente no es porque hacer competencias de nadie ni volarle a nadie pero creo yo de que todo ese título de ganarme este el título de decir que soy la primer chica trans que en el 2017 y en el 2018 se agarró los huevos y vino literalmente y vino y y salió a las redes sociales y demuestra lo que realmente se vive y lo que vivimos en Nicaragua así es y como te decía muchísimas gracias ya saben todos pueden encontrar a Carelli en las diferentes plataformas digitales que ella tiene para que puedan compartir su contenido también porque el contenido de ella ustedes conocen por algo es Lady La Vulgaraz ustedes se imaginan cómo es el contenido pero eso realmente también le sirvió a Carelli para decirle la verdad a Ortega y Murillo en 2018 Carelli muchísimas gracias de verdad por este espacio siempre estamos a la disposición cualquier información que quieras sabes que estamos disponibles a través de también nuestras plataformas digitales si te puedes muchas gracias muchas gracias y era bueno Carelli de la Vega quien nos acompañaba en esta edición del programa aquí estamos contándoles quién era ella cómo nace el personaje y un poquito de sus sueños de todo lo que está haciendo a raíz de su exilio en Estados Unidos gracias a todos por estar pendientes de nosotros lo invitamos a que sigan nuestras plataformas digitales y de igual manera nuestro sitio web para que estén pendientes de toda nuestra información estuvo con ustedes Wilmer Madrigal